¿Cómo estás? Pasa, no te quedes ahí. Debo terminar esto. Bien. ¿Cómo es que te llamas? Jasmine. Jasmine. Bien. Los resultados muestran que tienes conjuntivitis. Te voy a revisar. Gira hacia acá, por favor. Mira hacia arriba, a la derecha. Bien. El otro ojo. Sube y ahora baja. Tus ojos se encuentran muy bien. ¿Sueles tener problemas de la vista? No. Te prescribiré unas gotas para los ojos que te dan bien. Es normal que esto pase si trabajas frente a una computadora. Te veré dentro de 15 días. Si eres residente de la zona, prefiero que vayas al hospital. Si sigues con las molestias, haremos las pruebas necesarias en el hospital. No. Vivo afuera, en Alemania. Entonces, muéstrale esto a tu doctor. ¿Vienes de vacaciones? No. Vine buscando a alguien. Debió hacer algo urgente para que vinieras hasta aquí. Así es. Es muy importante. Busco a mi papá. ¿Tu papá se perdió? No. Me perdí yo. Él se quedó en el mismo lugar. Pero yo me perdí. Ya dije. ¿Cuántas veces le dije que tienen prohibido mirar este álbum de fotos? Señora Sure. Silencio. No quiero escucharte. A partir de ahora no verán este álbum nunca más. Sabes que nada te ata a esta casa excepto el cariño de Aref. Si fuese por mí, no estarías aquí. Esta es la última advertencia. ¿Entendido? A partir de ahora, si llegas a decir su nombre, será el último día de Ahmed y tuyo. ¿Me entendiste? Entendido, señora. Está bien. Cuando termines, lleva a Rida a su cuarto. No, la mencionaremos. Ella cree que la olvidaremos si no la mencionamos. Las extraño mucho y el señor Aref también. Si tan solo la señora Surey ya supiera lo triste que estaba el señor Aref. Un momento, Hadidye. ¿Cómo? ¿Cómo que ya no lo sabe? Es obvio que escuchó algo y por eso está molesta. Ah, cada vez que ve este álbum, le hierve la sangre. Ella ha sufrido mucho. Entiendo cómo se siente. En verdad, las extraño mucho. ¿En dónde está? ¿Quién es tu padre? ¿Puedo ayudarte? Señora Aref, son las diez. El paciente lo espera. ¿Qué espere? Está bien. ¿Quién es tu padre? Su nombre... es... Aref Bozoklu. ¿Quién es tu padre? Aref Bozoklu, ¿viniste aquí porque se llama como yo? ¿Papá? Papá. Soy yo. Jasmine. Tu hija. ¿Aún no lo entiendes? ¿Yo soy tu padre? Disculpa, no lo entiendo No tengo una hija con ese nombre ¿Dices que no tienes una hija llamada Jasmine? ¿Sabes que no es cierto, verdad? ¿No ves que hay muchas similitudes en los nombres? Mi hija Jasmine murió No morí, papá, estoy frente a ti en carne y hueso ¿Dónde escuchaste eso? ¿Cómo sabes que tenía una hija llamada Jasmine? No sé cuál es tu intención Por favor, vete de aquí Papá Vete o llamaré a la policía Ella falleció La enterré con mis propias manos ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿No tienes compasión? Ese día te dieron mis zapatos rosa, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Te dijeron que tenía la cara desfigurada Dijeron que me arrolló el tren Cuando escapaba de los que querían secuestrarme ¿Verdad, papá? Tu hija se defendió hasta el último momento No se rindió tan fácil Dime, ¿no te dolió cuando te dijeron Que la habían dejado para que pudieras verla? Dime, ¿no te dolió cuando te dijeron Hija, mi amor, mi querida Cielos, no puede ser Sí, tú eres Jasmine ¿A quién enterré? ¿A quién he llorado por 15 años? Lo sé todo, papá Pero no sé a quién enterraste en mi lugar Quienquiera que seas Cumpliste muy bien con tu papel Pudiste encontrarlo en cualquier lugar No lo encontré en una tienda, papá Tú me lo diste, ¿cierto? Por favor, vete No puedo con esto Aunque descubra que mientes No puedo hacerte nada Porque llevas el mismo nombre de mi hija Ahora vete Sé cómo te sientes, papá Lo que más te asusta es Que tu hija esté viva Y vuelva a tu vida Mi verdadera hija No dudaría del amor de su papá Sin importar qué Vine aquí porque sé cuánto me amas Sabía que no me creerías Después de tantos años Pero no esperaba que me rechazaras Y votaras Pusiste tu fe en ese brazalete No pierdas tu tiempo Ni el mío Yo tengo una evidencia sólida Y es la tumba que yo mismo cabé Muy bien ¿Y si te cuento algo al oído, papá? ¡Yasmin! ¡Hija! ¡Sí! ¡Yasmin! ¡Hija! Te quiero, papá Cariño Papá Lo siento, señor Volveré más tarde No, no, pasa Pasa, Ahmed Pasa Pasa Adelante ¿Sabes quién es? No la conozco ¡Yasmin! ¿Quién es Yasmin? Mi hija, Yasmin Yasmin está muerta, señor ¿No la enterramos juntos? ¿Cómo volvió a la vida? ¿Cómo es posible, señor? Los muertos no reviven Señor, señor Ahmed Señor Ahmed Señor Ahmed La señora Hadidyeh me hizo un juguete con materiales viejos que había en la casa Lo llamé Ibish ¿Sigue ahí? Ibish Ibish, claro que sí Hace muchos años, Hadidyeh cuando tendía tu cama y dormías en ella, te daba a Ibish Decía que si Ibish estaba descansado, también lo estarías Señor Ahmed ¿No se acuerda de mí? Usted siempre me llevaba al parque Y jugábamos juntos a la pelota Usted me llevaba a todas partes Estaba con usted donde fuera ¿Aún no me recuerda? Yasmin Sí Pequeña ¿Dónde has estado estos años? Ya le contaré todo, señor Ahmed Pero vayamos a casa La extraño mucho Sí, hija Yasmin Hola, Sureyya Iré temprano a casa y llevaré una sorpresa No lo vas a creer ¿Cuál es la sorpresa? Si te digo, no será una sorpresa Bien, te veré cuando llegues Al fin se acordó de nuestro aniversario de bodas Yadiyye 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 Tengo la comida Claro que te asustas si sigues cantando Deja de cocinar Debo prepararme para esta noche ¿Saldrá a alguna parte? Llamó a Aref Y vendrá temprano Hoy es nuestro aniversario de boda Pero el señor Aref dijo que tendría una operación difícil y vendría tarde Pero llamó y dijo que vendría y me traería una sorpresa Vamos, vamos, deja de hablar mucho y haz lo que te dije En fin, Norman se quedará con una amiga Ahmed y tú pueden irse temprano Está bien Llámalo y dile que venga temprano Hola Hija, te escribí hace una hora donde estás Cuando necesito que respondas no lo haces Pero en la escuela hablas por el teléfono durante horas Sí, hija, está bien, no diré nada Sí, sé que estás en la casa de Uri Hablé con su mamá hace poco El taxi te llevará ¿Cómo que no tienes dinero? Te di dinero esta mañana Está bien, te enviaré dinero con el señor Ahmed No, mañana vendrás a casa cuando salgas de la escuela Está bien, hija, está bien Bien, adiós Yadiyye ¿Llegó mi vestido rojo? No, él dijo que no está listo y que lo enviaría mañana Puede decirte Yadiyye Norman se quedó sin dinero Dile al señor Ahmed que vaya a casa de Uri para darle dinero Sí, señora Sureyya Lo que dice el señor Ahmed tiene mucho sentido Por favor, papá, vine aquí con tanta emoción que no lo pensé Quizá no le deberíamos decir a mamá para que se sorprenda de verme ¿Y si algo le pasa a ella? Sentémonos un momento Debo decirte algo importante Dime, ¿algo le pasó a mi mamá? No Tu madre está bien ¿Cuál es el problema? Luego de que tu madre supo que moriste Dejó de hablarle a la gente por mucho tiempo Se encerró en su cuarto Luego de eso Salió como si nada hubiese pasado Y dijo Jasmine está viva Vayan a buscarla Fuimos juntos al funeral Y los dos te enterramos Y siempre dijo Que estabas viva Y que debía encontrarte sin importar qué Enloqueció Fue a la policía Fue a los hospitales Por todas las calles Hablé con doctores Para que la trataran Y no volvió en sí Las cosas fueron empeorando Después de ese día Le gritaba a todos Y no les hablaba A tu abuelo A tu abuela A mí Muchos problemas surgieron Un día empacó sus cosas y dijo Me estás ocultando a mi hija Sé que lo haces Y se fue ¿Y dónde está ahora? En Adapasari Con su hermana No la he visto por muchos años Pero siempre le envió dinero Siempre la atendí Le rogué que regresara Y no quiso Surei ya siempre estuvo A mi lado en todo momento Bien ¿Conozco a Surei ya? Solía trabajar conmigo En el viejo hospital ¿Con qué Surei ya? La abuela dejaba Que Surei ya se quedara Con nosotros todo el tiempo ¿Qué haces aquí, Ahmed? ¿Dónde está la señora Surei ya? En su cuarto ¿Qué haces aquí? ¿No ibas a ver al señor Aref? Estuve con el señor Aref Jadille Debo contarte algo Si vas a decírmelo de la sorpresa Ya lo sé ¿Cómo lo sabes, Jadille? Me acabo de enterar Me enteré esta mañana Por la señora Surei ya Ella se está listando Y Norman se quedará En casa de una amiga Nos dijo que nos fuéramos temprano Un momento Antes de que se me olvide La señora Surei ya me dijo Que le lleves dinero a Norman La sorpresa no tiene nada No tiene nada que ver con eso Jadille Escúchame Jadille Espera, iré a ver qué quiere Ya vuelvo, ¿sí? Nos casamos el año siguiente Y luego nació Norman Tengo una hermana ¿Estás molesta conmigo? Estoy molesta Con los que arruinaron mi vida Pero Contigo Yo no estoy molesta, papá Antes de venir aquí Pensé muchas cosas ¿Cómo me recibiría mi papá? ¿Cómo me abrazaría? Estaba muy emocionada De venir aquí Viví muchas cosas Está bien que lo olvides Fueron 15 años No unos días Muchas cosas cambiaron, Jasmine Pero en cambio Tu cariño No cambiaste No hay un solo día En que no deje de pensar en ti Sé que piensas que casarme con Zureiya fue un error Fue muy cercana a nosotros Tu abuela la crió sola Por eso fue que me casé con ella En primer lugar Nunca se alejó Sabía que nadie me entendería Cuando tu mamá se fue Me encontré muy solo Te entiendo, papá No te preocupes ¿Recuerdas Lo cercana que era Zureiya contigo? Ahmed, dime lo que me tengas que decir Debo hacer muchas cosas Debo hacer la cena Escucha un momento Después de dejar a Norman en la escuela Fui a la oficina del señor Aref Y cuando entré a la oficina Vi al señor Aref De pie abrazando a una mujer ¿Qué estás diciendo? El señor Aref está engañando a la señora Ambos estaban llorando Y el señor Aref sacó un brazalete de su bolsillo ¿Llorando y un brazalete? ¿Te explicas bien por el amor de Dios? Él me dijo quién era esa mujer ¿Quién es? Jasmine ¿Quién es Jasmine? Su hija Jasmine La hija de la señora Zera Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones Si quieres ser el primero en verlo